Bueno, por acá les saluda y les habla Johnny Castillo, el Beguero Guanarito. Yo nací en el año 1968, en un pueblito llamado Guanarito, estado portuguesa, más abajo del venado, por ahí, en esas cuestiones moribundas, en esas sabanas inmensas. Bueno, mi trayectoria como cantante ha sido un poco media, ¿cómo te diré yo? Media impactada, porque a la edad de los ocho años, pues, ya yo era cantante. Yo era cantante, por decirte, en la escuela de primaria. Mi papá no sabía, yo soy hijo de cuatro padres también, como dice Pedro Manuel. Soy hijo de cuatro padres, que ya están abajo de la tierra y que Dios me los tenga ya en la gloria. El finado Pedro Antonio Castillo González, que es mi padre, el que me crió y el que me hizo también. La señora Santiago Escorcha, una señora muy humilde, fue madrina mía y también, pues, me crió. Hizo hijo de don Eliazar Oronil, que fue el padre que me dio la crianza más, porque a la edad de quince años, mi viejito Pedro Castillo murió y quedaron ellos vivos, Eliazar Oronil y María Antonia Arrevilla, que fue la que me trajo el mundo. Me crié en esa finca, en un ato llamado El Zamoro, más abajito de, más acá de Puerto Penutria. Y bueno, a la edad de quince años, cuando él falleció, yo quedé desamparado. Busqué a los dos que me, que era mi mamá, la que me había parido. Y bueno, pues, ahí ella me terminó de criar y el señor Eliazar Oronil fue el que terminó de darme el apellido. Y bueno, ahí a raíz de eso, llegué a los diecisiete años, dieciocho años, me fui para el ejército. Estuve en, en, prestando el servicio en San Cristóbal. A raíz de eso, bueno, en el mismo batallón fue festivalero. Le dejé como cien, más o menos, cien, ciento veinte galardones al batallón. No me los quedaron conmigo. Se los dejé el batallón, un batallón que se llama Coronero Amoseliendo, en San Cristóbal. Ahí, después de ahí, salí a los dos años a residenciarme en Caracas. Trabajé en una empresa, el bloque de alma. Del bloque de alma me residencié en Las Vegas. Y de Las Vegas salí a Matatigre con Luis Sirva, con Luis Sirva en un club. En Caracas, que ahorita, por cierto, no me recuerdo el nombre. De ahí, volví a la ciudad de Maracay. Volví a la ciudad de Maracay, a la, a la ciudad que le dicen la piedra de Amolaveguero. Ahí sí me la pasaba en el Canay Tropical. En la Cascada, la Taz Camariño, la Mulata, el Rincón Criollo y Pared de Contar. Ahí tuve la gran oportunidad de grabar un trabajo en vivo, donde grabé Punto Final, El Cuarto Refranero, San Rafael Enamorado y otros temas más. Grabé nueve temas en esa producción en vivo. Ahí lo sacaron a conocer a la luz, al, al, ¿cómo le diré yo? A la emisora. Soné en la 88.8 FM en Cagua. Todavía siguen sonando esos temas por ahí. Ahí vine y me residencié acá en Barina. Ya tengo aquí en Barina más de 25 años viviendo aquí en Barina. O sea que la vida artística mía son casi 35 años cantando como animador. También soy locutor, licenciado en comunicación social. Tuve esa gran oportunidad de estudiar en la UBA, la Bicentenaria Aragua, Maracay. Ahí me vine acá a Barina. Bueno, me residencí aquí en el estado de Barina. Hice otra producción discográfica que es la que está por ahí danzando, sonando un tema de Don Pedro Manuel Núñez, Por Culpa Tuya. Hay un tema que se titula Me Bebí Hasta los Recuerdos. Hay un tema que se titula Guayabo Déjame Quieto. Hay un gabán por ahí que es el que está sonando en las emisoras más, que se llama La Muerte de un Mulo Saino. Y así sucesivamente. Bueno, es decir, pues, Johnny Castillo, la carrera artística que ha llevado no es fácil. No es fácil porque hay veces uno llega a un escenario y... Yo llegaba a un escenario y hay veces cuando no me conocían, que no me conocían la vida artística bien, uno pedía un temita, ya va, déjeme un poquitico, que ahorita lo metemos ahí. Y hasta que me fui conociendo y conociendo y conociendo, llegué a ser animador, gracias a Don Julio Ramón Tirado, que fue el que me llevó como animador, a Don Amable García, a Diego Heredia, y paredes con tapas en diferentes escenarios de acá del Estado de Varina, como Cantarrana, el viejo Capanaparo, la Casa del Llano. En San Cristóbal estuve mucho haciendo animaciones en... en un club que se llamaba el Club Tina Libre. Ese era un rancho de Parma, Club Tina Libre, Rancho de Parma, Club Tina Libre, se llamaba ese club. Eso ya no existe hoy en día. En los años... 89, 90, más o menos, en eso. Bueno, ahí pues, todavía sigo con mi canto, haciendo animaciones donde me llaman. Y estamos ahorita proyectando una nueva producción discográfica, donde vienen unos temas de Pedro Manuel Núñez, de Adón Nic Silva, un colombiano. Vienen unos temas de El Beguerito de Apure, unos temas del Burrero. En total vienen 12 temas nuevos por ahí que, en el nombre de Dios, primeramente Dios, van a salir a la luz pública prontico, en el nombre de Dios. Bueno, ¿qué le puedo decir, pues? Johnny Castillo, para ustedes, para rato. Y aquí estamos, en esta lucha. A todos mis colegas, a todos los locutores, animadores, cantantes. Ser artista no es fácil. Como dice Pedro Manuel Núñez, no es fácil. Porque uno, el cantante, está donde quiera. Es verdad, está donde quiera. Pero, habemos forcloristas que nos pasamos de bueno y otros que se hacen rogar. ¿Por qué la diferencia? Porque hay veces yo llego a un sitio a cantar y, bueno, hay preferencia. Pero eso no es el caso. Si no, es nuestro forclor venezolano. Yo le doy gracias a Dios, primeramente a Dios, por lo que hemos llegado en esta época y esta etapa ya del 2023, con nuestra música canta venezolana. Pero, y les repito, aquí Johnny Castillo, el bebé de Guanarito, mi nombre artístico. Y, bueno, aquí les debo esta anércota para todos mis colegas. Luchen y sigan luchando y pa'lante con nuestro forcloro, que arriba nuestro primer poderoso es Dios, Dios bendito. Y lo demás, uno, da la talla de uno, la cualidad de cantantes como forcloristas. Unirse, unirse, seamos unidos donde vayemos y donde estaremos. Para acá, Johnny Castillo, el bebé de Guanarito. Gracias.